Listo amigos, acá llegamos a nuestro cuarto nivel, último nivel de la India Por fin vamos a descansar de la India Bueno, lo que acabamos de hacer es coger acá a mano derecha Listo, a mano izquierda dice que a mano derecha Y nuevamente a mano izquierda Acá, es pegado a este nivel La parte importante de acá simplemente va a ser Coger algunas municiones, no más Este mundo es un laberinto Así que se pueden perder, listo Por acá, es por acá Bueno, entonces acá hay una ruta Que es acá a mi espalda, pero no en esta, sino en la próxima Acá está, aquí están las primeras balitas Vamos a cogerlas Que son clips Entonces, si por ahí nos tiramos vamos a caer en una ruta oculta Que esa ruta nos va a quitar obviamente un poco de sangre Y ese poco de sangre nos va a... Nos va a qué? Nos va a... Nos va a... Nos va a arrojar pues a la zona oculta Listo Vamos a ver si es por acá Eh, bueno Ahí están los UC clips Ay, por acá no hay, perdón Es por el fondo Acá Eh, me está fallando la putería Listo Bueno, por ahí hay algunas balitas escondidas Y se caen por un hueco No las voy a buscar realmente Aquí regresamos al principio del nivel Si no estoy mal Si, ese es el principio del nivel Ahora cogemos a mano derecha Que es una ruta nueva Eh... Esta es la ruta realmente final Entonces son dos rutas La ruta izquierda Que es la que nos quita sangre Pero nos lleva rápidamente al final del nivel Que es por el huequito que les mostré Y esta ruta Entonces acá son trampas de bola Hay que hacer Hay que tener mucho cuidado Eh... Así me pegan Esa es la primera Ya la logramos pasar Ahora vamos por la segunda Que es acá Hay que tener cuidado Hay que avanzar Saltar Eh... Uy... Me frené un poquito Pero ahí me alcanzó a dar Listo Es una trampa Como de sensibilidad Lo que es como lo que les explicaba De cuando uno pisa o algo Bueno, acá Vamos a hacer lo mismo Acá vamos a buscar No, por acá no Todavía no Realmente nos ponen a dar cuentas En círculo Lo que vamos a hacer Es buscar primero Unas balitas de escopeta Que hay por acá Chao Ay, me metí por donde la Aquí está Y esta misma ruta La vamos a seguir No vamos a devolver Pero la primera entradita Que cojamos devolviéndonos Que debe ser por acá Eso está La vamos a coger Hay que tener cuidado Porque por acá hay una serpiente ¿Dónde está? Serpiente Pues más adelante Creo que es por acá Aquí está Hola serpiente Bueno, esto es para coger Un Una curita que hay acá No hay nada más Acá hay un empate falso Que es el que vamos a usar Para coger la ruta Esto se puede mover varias veces Pero lo importante Es simplemente seguir por acá Para abrir esta ruta ¿Dónde está la ruta? Eh, ¿dónde está? Pues acá Ah no, espera Qué pena Como les digo Es un laberinto Bastante maluco Muy bien Eso es Aquí era Entonces Bueno Acá Nos vamos a comunicar Con las diferentes zonas Entonces Acá Nos vamos a comunicar Entonces Cadríamos acá Listo O por acá Cadríamos por allá Por donde les mostré La verdad Es un poco enredado Bueno Entonces acá Llegué una parte Bastante áspero Ya les voy a mostrar Qué es Primero cogemos el cristal Ah, ya lo cogí Bueno Consiste en las siguientes serpientes Entonces Vamos a poner un flare Acá hace rato No usamos uno Tenemos 56 Ahí de sobra Y aquí hay más Bueno Lo que van a hacer Es cogerlos acá Sacar la pistola Y van a ver Que abajo hay serpientes Entonces vamos a hacer Lo siguiente Que es esto Entonces se van a tirar Y van a caer Si no se mueven O se mueven muy suave Las serpientes No los van a atacar Hay que tener cuidado Son como 6 serpientes O 8 Y que hacen con cuidado Acá hay otras no O al lado Ahí salte la bola La bola la tienen que esquivar Listo No se les olvide Es una trampa Realmente la pueden esquivar De una forma más sencilla Que es Avanzando despacio Del meneíto Aquí está La otra serpiente Voy a intentar pasar Corriendo Hay que me muerde Muy bien Ya estamos en la recta final Del nivel Bueno entonces Esta es la recta final Acá vamos a sacar las armas Y vamos a bajar Acá llegamos a nuestro enemigo A donde nuestro enemigo Simplemente saltar así Y ahí ya murió Coronamos Bueno Acá tenemos un cristal Bueno ahí está muriendo Listo No vayan a caer al agua Realmente es peligroso Bueno acá vamos a encontrar Algunos objetos Antes de caer el cristal No se puede caer al agua Nos morimos Aquí cochamos un arma Un arma extra A las que tenemos Después de la escopeta Y aquí hay sangre Bueno y acá Vamos a coger El cristal Listo Y final del nivel Eso es todo muchachos Por este momento Voy a quitar las historias Obviamente Nos van a dar las estadísticas 9 minutos Acá no hay secretos 12 muertes Distancia Bueno es muy corto el nivel Listo Nos vemos en el siguiente Tau 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 Tau